Un feliz jueves para todos donde quiera que estén, sí y amén, son sus promesas. Traje este perrito recordando una promesa que mi esposo me hizo de regalarme un perrito allá cuando vivíamos en Los Ángeles y llegó con un lobo siberiano bebecito. Era un perro de pedigrí precioso que de verdad me dejó enamorada. Mi esposo siempre se preocupaba por cumplir sus promesas y cada vez que me hacía una promesa por encima de cualquier cosa, él las cumplía. Yo te quiero invitar a que tú seas igual, que si le has prometido algo a alguien, lo cumplas, a un hijo, a la esposa, a la esposa. No te quedes con palabras incumplidas porque de verdad los días pasan y luego se olvidan. Y tuve este perrito tan precioso que lo trajimos a Colombia, el lobo siberiano, y llenamos a Colombia de los lobos siberianos. Y Silver se llamaba el perrito. También mis sobrinas sufrieron porque mi esposo un día en medio de tanta necesidad tuvo que cambiar el perro por un carro. ¿Se pueden imaginar eso? Mis sobrinas lloraban y todo el mundo gritaba. Pero lo dimos a una veterinaria donde iba a estar muchísimo mejor. Doy gracias a Dios porque tuve un esposo cumplidor de promesas. Ecclesiastes 5, 4 y 5 dice, Cuando hagas un voto a Dios no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. El Señor es cumplidor de promesas, pero así como Él los cumple, nosotros también tenemos que cumplirle a Él. Y tenemos que hacer de verdad, aunque nos cueste, aunque nos duela, cumplir lo que hemos pactado con Él. Así que te invito para que hoy hagas todo lo que tengas que hacer y cumple. A pesar de que tengas pérdida o ganancia, haz lo que tengas que hacer y ve donde tienes que ir. Invito para que oremos ahí donde quiera que estés. Señor, oro por todas las personas y las familias que me están viendo. Tú sabes, Señor, que hay personas que están pensando en este momento cuántas veces le incumplieron la promesa. Pero hoy es tiempo, Señor, de perdonar a esas personas y las perdonamos y las soltamos. Y declaramos bendición sobre ellos, pero lo que es yo y toda mi familia vamos a cumplir las promesas. Por eso bendigo cada familia y declaro un tiempo de bendición y de promesas cumplidas. Porque tú eres Dios de poder y de amor. Te bendigo y te cubro con la sangre del Cordero, declarando la promesa de Dios cumplida en ti, en tu casa y en todo lo que Dios te ha dado en tu empresa. Porque tu empresa será prosperada y tus hijos serán bendecidos cada uno de ellos. Y todo lo que toque en nuestras manos serán bendecidos y prosperados en el nombre de Jesús de Nazaret. Chao.